Yo quiero que comprendas, vida mía, que tu amor y mi amor no puede ser. Que quiso ser sincera, el alma mía, y por no herirte a ti, todo cayé. Te tuve una vez muy dentro de mi corazón y no sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi piel si digo toda la verdad. La vida es así y debes de comprenderla. No volverás a escuchar mis palabras de amor. Ya no tendrás el calor de mis besos. Y quiero desearte hoy que me alejo de ti. Que encuentres al fin quien comprenda tu cariño. Perdona mi piel si digo toda la verdad. La vida es así y debes de comprenderla. No volverás a escuchar mis palabras de amor. Ya no tendrás el calor de mis besos. Y quiero desearte hoy que me alejo de ti. Que encuentres al fin quien comprenda tu cariño. No volverás a escuchar mis palabras. No volverás a escuchar mis palabras. No volverás a escuchar mis palabras. Gracias por ver el video.